Y en medio de esta epidemia que tiene paralizada toda la actividad deportiva mundial, el básquetbol por supuesto es una de esas actividades, igualmente esta inactividad nos permite mantener contactos con distintos personajes del ámbito deportivo y nosotros en el caso del básquetbol vamos a buscar a alguno de los jugadores que están representando al básquetbol argentino a nivel internacional, vamos hasta la ciudad de Boloña donde ahí está el pivot de la selección argentina Marcos de Lía, gracias Marcos por recibirnos y por participar de esta charla a distancia y bueno, cómo estás viviendo esta situación, cómo te tiene esta inactividad momentánea. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y bueno, se lleva como se puede, con mucha paciencia tratando de aprovechar los días, el tiempo para hacer cosas que por ahí no se tienen tanto tiempo en las rutinas normales, ¿no? Entrenar en casa un poco, tratar de ver series, leer, descansar y bueno, mentalizado para lo que venga, que bueno, puede ser que lleve un tiempo volver toda la normalidad, ¿no? Y encima estás en un país de los más golpeados, si no el más golpeado de Europa seguramente, donde esta epidemia, esta pandemia mundial se está viviendo de manera más descarnada. Sí, sí, sin dudas. En Europa creo que Italia fue el primer país que golpeó fuerte. Para serte sincero, al principio cuando las primeras medidas que empezó a tomar el gobierno fue la de cerrar los colegios y bueno, la gente no tenía, nadie se imaginaba que esto podía llegar a tomar tal magnitud, ¿no? Se subestimó por ahí un poco el virus, se subestimó la situación y bueno, se pagó caro, ¿no? Los casos se dispararon y recién ahora se está viendo un freno en los casos nuevos que hay por día. Pero bueno, es algo que se dio en toda Europa. Ahora España creo que está peor que acá. Nosotros digamos que estamos unas semanas adelantados a lo que va pasando en otros países. Así que espero que pronto termine todo esto. ¿Y qué directivas de parte o de la propia liga, que ya sabemos que anunció el cierre definitivo de la temporada o de la propia organización de tu equipo, de la Virtus Boloña, estás recibiendo como para ir desandando este tiempo de inactividad, este tiempo de reclusión en tu casa? Bueno, la realidad es que cuando se decretó la cuarentena, el club nos... nosotros hicimos unos entrenamientos en grupo durante una semana, pero el club nos dijo que no nos ha obligado a hacer esos entrenamientos, que si alguno se quería ir a su casa, a su país, lo podía hacer. Algunos americanos lo hicieron, otros nos quedamos acá, pero bueno, ya después se le dio una vuelta de tuerca a esa cuarentena y ya nos fuimos más al club y estamos en casa como todos. Y nada, nos mandan rutinas de entrenamientos, tratamos de hacerlas lo mejor posible para, bueno, más que nada para tratar de mantener y bueno, también para despejar un poco la cabeza. Este... pero bueno, ahora ya se fueron todos los americanos, crees yo, digamos, de los extranjeros, porque Argentina tiene los vuelos cerrados desde el extranjero, así que esperando que pasen las semanas. Y mientras tanto, tu actividad desde lo estrictamente deportivo, ¿por dónde pasa? de hacer ejercicios físicos de manera individual, ¿no tenés otra opción? No hay otra opción, no hay otra opción. Armo un pequeño espacio acá en el living, en la sala de estar de casa, sigo las rutinas que me dio el club, pero bueno, como te decía, es para mantener y para no perder forma, no se va a mejorar mucho así. La verdad es que hoy abrís YouTube y hay muchísimas clases que te están buenas también para entrenar cardio, para hacer algo más aeróbico, así que se puede hacer algo, no es lo mismo, pero bueno, trato de entrenar todos los días, ¿no? Muy bien. Y fuiste uno de los basquetbolistas a los que la suspensión de la competencia en la que estaban los agarra en un mal momento, porque vos, en tu condición especial de extranjero dentro del equipo de la Virtus Boloña, en algunos momentos tuviste poca participación por el tema de los límites de plazas de extranjeros, y cuando se viene la suspensión, habías empezado a tener más participación en el equipo, estabas con una buena cantidad de minutos en cancha, algo que no te benefició en lo personal, ¿no? Sí, sin dudas. Bueno, yo al inicio de temporada, ¿no? Fui a México primero y llegué acá después, con la liga ya empezada, y siendo el séptimo extranjero del equipo. Acá en la liga solo permiten seis por partido. Así que, bueno, en la Euro Cup jugaba, porque no hay límite, pero en los partidos de la liga italiana, de la liga doméstica, jugaba a veces sí, a veces no. Y, bueno, justo fue el parate de las ventanas, que yo me quedé acá en Boloña, pude entrenar bien con el equipo, me empecé a ganar en un lugar, empecé a tener minutos y justo pasa esto, que, bueno, la verdad es que nos agarró mal parados a todos, nadie se lo esperaba y, bueno, afectó a muchísima gente. ¿Qué balance haces de una temporada que los deja con un sabor amargo, seguramente? Porque los resultados del equipo verdaderamente fueron muy buenos, eran líderes de la liga italiana, estaban en los cuartos de final de la Copa Europea y, sin embargo, se ve cortado ese desarrollo de una campaña que los había tenido como grandes protagonistas. Y sí, sí, es difícil tal vez hacer una evaluación porque no tenemos los resultados, no sabemos cómo medir, pero nosotros teníamos expectativas y trabajamos, nos preparamos para ganar la Euro Cup, para ganar la liga. Estábamos primero en la liga, estábamos en Euro Cup con muchas chances de entrar en la semifinal. Pero, bueno, es lo que nos toca, nos dejó un sabor muy amargo, el club no quedó nada contento con que no se designe un campeón de la liga, pero, bueno, son las cosas que hay que afrontar, no queda otra. Creo que, en general, fue una liga buena del equipo y se formó un grupo, se formó un grupo bueno, que competía siempre, que siempre, en cada entrenamiento, en cada partido, daba lo mejor y salía a ganar. En esa búsqueda de la Virtu Boloña, que es, sin dudas, uno de los grandes equipos con enorme tradición ganadora y basquetbolística de Italia, el reclamo por que sea considerado el campeón, ya que se cortó la temporada, parecía ser bastante justo y tener fundamentos. Pero, ¿cómo es estar viviendo precisamente eso de un grande de Italia, del básquetbol italiano y de Europa que está queriendo volver a sitios ganadores que tuvo hasta hace no muchos años atrás, después de un periodo muy negativo de la franquicia? Y, bueno, creo que es un buen lugar para estar, ¿no? Como decís, el club está queriendo volver al lugar en el que estuvo hace varios años. Y, bueno, se refleja en todo en el día a día, ¿no? En los empleados, cómo ayudan a los jugadores, en las instalaciones del club que el verano pasado o el anterior hicieron todo nuevo, ¿no? Los vestuarios, la cancha de entrenamientos, el gimnasio, las oficinas, los departamentos donde viven chicos de la cantera, todo eso nuevo, un lugar donde tenemos para almorzar antes de los viajes, para desayunar. Y, bueno, fichó jugadores, un plantel muy largo, jugadores de mucho nombre. Así que creo que, como te decía al principio, es un buen lugar para estar, un buen lugar para desarrollarse y para tratar de ganar cosas que al final es lo más lindo y también lo más difícil que tiene el deporte. Y es indudable que, estando en ese equipo con algunos personajes muy valiosos del básquetbol europeo, como, por un lado, el base serbio Milosteodosic, ¿cómo es jugar con uno de los hombres más talentosos de Europa y que además tiene una serie de pergaminos en su carrera que son verdaderamente apabullantes? Bueno, creo que es un privilegio, es un privilegio. Es una leyenda, la verdad, el básquetbol europeo. Esta semana creo que la Euroliga, o los fans de la Euroliga, lo eligieron entre uno de los quintetos de la década, desde el 2010 hasta el 2020. Así que poder compartir con un jugador así siempre es, hay que dar las gracias. Él es muy bueno, es muy talentoso y tiene eso que ve la jugada antes de que pase. Ya sabe lo que va a pasar y está esperando eso y, bueno, él también tiene el talento para realizarlo, digamos. Así que nada, es un gran jugador que es fundamental para nuestro equipo. ¿Y cómo es también la convivencia con un entrenador de enorme prestigio como es Saja Jorjevic, también el serbio, un entrenador de enorme prestigio? ¿Cómo es la convivencia con él y qué te está dejando esa relación? No, fue una grata sorpresa. La verdad es que cuando fiché, bueno, antes de llegar me preguntaba un poco cómo iba a ser todo, ¿no? Siempre se dice, no, los entrenadores serbios, o cómo iba a ser ese día a día. La verdad es que acompaña muchísimo al jugador, desde la palabra, desde el apoyo, después de una derrota dura, de felicitar por las cosas buenas y ya mentalizarse en mejorar, de respetar las cargas de entrenamientos. Y bueno, también sabe cómo hacerse respetar, él tiene mucha personalidad y sabe lo que quiere. Al final, cuando llegué me dijo, acá no inventamos nada, dice, el agua caliente existe hace mucho tiempo, así que tranquilo. Diciéndonos que al final el básquet se juega muy parecido en todos lados y no hay nada nuevo y solo hay que prepararse bien y estar listo. Y Marcos, de la Liga Italiana, que fue la liga más representativa del básquetbol europeo en la década del 80, comienzo de los 90, después tuvo una caída fundamentalmente económica y eso le hizo perder nivel competitivo, con muchas franquicias, muchos equipos con graves problemas económicos, que algunos los llevó a la desaparición, ahora parecería estar queriendo reubicarse en los primeros planos del ámbito europeo. ¿Qué te deja esta experiencia en el básquetbol italiano? ¿Qué cosas vivenciaste en estos meses que la disfrutaste? Bueno, creo que la palabra es esa, disfruté muchísimo, me encantó y me sorprendió. Las referencias que tenía antes de llegar eran, bueno, está débil, fue fuerte en el pasado, ahora no compite con otras ligas y acá la primera impresión fue que la pasión está, la gente llena todos los estadios que tal vez no sean tan grandes como los de España, por ejemplo, pero bueno, son estadios de 6.000, 8.000, 5.000 personas que están siempre llenos y se respira esa pasión, mucho canto, mucho color, un poco parecidos a nosotros los argentinos y bueno, eso le da un color muy lindo a la liga, todos los partidos son intensos, son muy peleados y bueno, creo que es una muy linda liga para jugar, para disfrutar y bueno, para aprovecharla. Bueno, mencionaste que pasaste por México antes de llegar aquí y ya te voy a llevar a ese tema, pero ¿cómo fue la decisión, cómo fue la situación con la temporada ya iniciada? Vos en México te sale el ofrecimiento de ir a Italia, ¿cómo decidiste el cambio? No porque no dieras el paso a algo superior, sino porque lo hacías ya, como bien explicabas vos, con el torneo en marcha y lo que no te iba a ser sencillo de ganarte tu lugar, de acomodarte ya con la temporada en movimiento. Sí, pero bueno, yo cuando fiché en México desde un principio sabía que, a ver, y lo hablé con mis agentes, ellos me decían, fichá, tenés la opción, una cláusula de salida libre a Europa en cualquier momento del año y fichá ahí, si llegan ofertas de Europa que no cierran, seguís en México y bueno, si llega algo que te convence, como pasó con la Virtus, lo tomás. Sabía que la situación esa de llegar tarde y bueno, con el equipo armado y la liga empezada no era la mejor para ganar minutos, pero nada, lo tomé, fue un riesgo. Yo entiendo también que no soy un jugador que por ahí llega y a los dos días hace 20 puntos y es un flash que provoca, ¿no? Por ahí yo soy más del día a día, del trabajo, de ir haciendo pequeñas cosas y de ir gustándole al entrenador y ganarme mi lugar y creí que yo podía ser hecho, podía ser eso, perdón, creo que lo he hecho y bueno, por eso también tomé la decisión de venir para acá. Sí, además vos traías dos experiencias anteriores totalmente diferentes, una en el Murcia, donde estabas consolidado y donde habías arrancado temporadas y después tu decisión en la campaña anterior de pasar del Murcia al Juventud de Badalona en una situación que podría asemejarse a esta actual, donde de un equipo con menos tradición pasaste a un grande de España también en mitad de temporada y eso también te llevó a un esfuerzo mayor. Seguro, sí, sí. Fue un poco raro. La verdad es que, a ver, si puedo elegir, no lo haría, ¿no? Siempre elegiría hacer la pretemporada con el equipo, completar toda la preparación, jugar la liga completa, pero bueno, a veces hay que tomar lo mejor que nos aparece en cada momento y en ese momento fue eso y cuando estaba en México fue esto de acá de Italia. Pero bueno, es lo que tiene el deporte y la carrera que elegimos. Ahí hay que estar listo y preparado. Es difícil, lleva un desgaste, los jugadores somos humanos que necesitan una adaptación, no somos robots, como muchas veces se dice, así que nada. Creo que fueron dos decisiones que fueron bien tomadas. Y que también marca un poco de la manera en la que estás encarando tu carrera. Siempre ir por desafíos mayores. Eras un jugador muy valorado en la Liga Argentina, decidiste dar el salto a una competencia como la española, la más importante de Europa y después dentro de esa Liga Española ir a un equipo de mayor presión, de más responsabilidades y ahora yendo a un verdadero grande del básquetbol de Europa como es la Virtus. Digamos, tu carrera la estás apuntando siempre a ir por desafíos mayores. Y sí, creo que de eso se trata. Al final uno tiene que entrenar para mejorar y para jugar mejor y así estar en equipos mejores, pero bueno, también cuando se presentan esas ventanas, esas oportunidades, hay que tomarlas. Por más que por un lado tengan aspectos más duros o difíciles o que sabés que van a costar vencer, me parece que hay que tomarlos. Al final, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si uno apunta para arriba, al final después podés volver donde estabas, pero casi nunca pasa eso tampoco. Siempre yo trato de verlo un poco así, tratar de ir para arriba y pelearla. Recién mencionabas tu paso breve por el básquetbol mexicano. Bueno, ¿qué te dejó esa experiencia de una liga que si bien con el básquetbol argentino a lo largo de los últimos años ha tenido ciertos puntos de contacto, muchos puntos de contacto, en el ámbito internacional no es de las más conocidas, de las más difundidas? ¿Qué experiencia te dejaron esas, digamos, semanas que estuviste en el básquetbol mexicano? Bueno, fue una experiencia especial. Estuve, no sé, dos semanas creo y arrancó la liga y en diez días jugué cinco partidos. O sea, fue duro. Hacíamos el famoso back to back, que jugás una noche y a la noche siguiente. Muy degastante. Y bueno, todos los equipos tienen muchos americanos, así que hay un ritmo distinto al que por ahí estoy acostumbrado yo, que venía de la selección o de Europa o de Argentina, que se jugó un básquet más ordenado, de buscar la ventaja, de castigar la debilidad del rival. Ahí por ahí era un ritmo más alto, más de llegar y tirar. Y bueno, me costó un poco, la verdad. Más que nada el desgaste físico. Esto que te decía de jugar tantos días en una semana, días seguidos. Pero bueno, es una liga con potencial, me parece. Creo que tal vez se tiene que ordenar un poco, pero al final México es un mercado con mucha gente, es una economía fuerte que puede crecer. Y bueno, al final eso siempre tiene un peso en todos los deportes. Tuviste experiencia en Fuerza Regia de Monterrey, que tiene algunas características especiales. Todo el mundo habla de una buena organización, es uno de los fuertes del básquetbol de México. Tuviste un entrenador español como Paco Olmos, que dentro de ese vértigo con el que bien categorizás la liga mexicana, es de los que intentan poner un freno. Eso tiene que haber sido también una experiencia especial para vos. Sí, sí. Sin duda, Fuerza Regia. Por lo que yo vi, trata de hacer todo lo máximo para que el jugador esté cómodo, ¿no? Desde dar buenos apartamentos, desde los viajes, las comidas en los hoteles. Que bueno, Paco Olmos, que era el entrenador, como decías, hacía mucho énfasis en eso, en que el jugador esté cómodo. Y la verdad es que lo hacían. Pero bueno, también el entrenador trataba de imponer ese juego más europeo en una liga que no se juega así, con jugadores que tal vez no sentían eso, no tenían esa esencia. Pero bueno, lo adaptó bastante bien. Creo que ganaron los últimos dos años, este año perdieron la final. Y bueno, no es fácil jugar finales. Demostraron que tienen un proyecto ahí, ¿no? Que apuntan a algo, que vienen manteniendo una base del equipo y al final eso a la larga va dando frutos. Él fue muy elogioso hacia vos, Paco Olmos, el entrenador español, destacando tu profesionalismo y que entendía perfectamente tu salida ya con el torneo empezado, porque te ibas en búsqueda de un desafío mayor. Evidentemente, entre ustedes hubo una buena conexión, porque él habló siempre muy bien de vos. Sí, sí, sí. No tuve la oportunidad de conocerlo más en profundidad, porque estuve poco tiempo, pero me dio la impresión de que es una persona sincera, apasionado del básquet. Y bueno, creo que él valoró que yo firmé contrato un martes y me iba el jueves y el martes por la noche jugué. De hecho, él lo mencionó después del partido en el vestuario y me agradeció. Y bueno, por ahí eso le gustó, ¿no? Eso de haber jugado con el contrato. Pero, como te decía, me pareció una gran persona. Que entiende mucho de baloncesto y que es muy respetado, sobre todo en México. Bueno, y para ir en el tramo final de esta charla, te quiero llevar a la selección argentina, que es el equipo del que todos en este país somos simpatizantes. Y que, más allá de la gran actuación que tuvieron en el Mundial, desde lo personal, tuviste, a juicio de varios de nosotros, tu mejor actuación en el Mundial. Con un protagonismo que no habías mostrado en torneos anteriores y haciendo un muy buen aporte. Me imagino que, más allá de los resultados generales, con tu actuación individual debes haber quedado muy conforme después de lo hecho en China. Sí, sí. La verdad es que sí. No te voy a mentir y voy a empezar acá a decir algo que no es. Yo estuve y estoy contento por cómo jugué. Pero bueno, al final, si jugás bien y el equipo pierde, queda en la nada. Estoy contento porque el equipo llegó a la final, porque jugamos un torneo increíble, a un nivel altísimo. Y demostramos que nos adaptamos a diferentes rivales, porque nos tocaron equipos más bajos, nos tocó Venezuela, nos tocó Serbia, Francia. Y bueno, a todos los incomodamos muchísimo. Y creo que, bueno, ganamos todos los partidos con comodidad, con claridad, quise decir. ¿Y qué pasó desde lo personal para que vos tuvieras ese mayor protagonismo, esas buenas actuaciones? Sobre todo porque te enfrentaste a equipos donde, en tu posición, o vos tuviste que enfrentar a rivales durísimos. Y salvo en la final, como todo el equipo, que lamentablemente no pudo estar compitiendo de igual a igual ante España, en todos los otros partidos. El equipo dominó y vos saliste muy bien parado ante alguno de los mejores pivots, no diría del básquetbol internacional, del mundo, del ámbito internacional. Bueno, no sé, o sea, yo trato siempre de, digamos, no sé si todos los jugadores quieren jugar bien, pero uno siempre trata de ayudar al equipo, de rendir al máximo. Y el jugador cuando recibe consignas claras, ideas claras como fueron las que nosotros recibimos durante el Mundial, se le hace todo mucho más fácil. Y creo que, bueno, ese fue el caso. Cada uno conocía su tarea, conocía su rol, y conoce ya lo que le puede dar a ese equipo. Venimos jugando hace bastante juntos, nos conocemos. Y, bueno, no digo que cada uno tiene un libreto, pero sabe qué aporte puede hacer el equipo. Después, todo lo que viene después, bienvenido sea, ¿no? Sumar puntos, sumar asistencia, rebotes, lo que sea. Que creo que en muchos partidos lo pude hacer, como lo hicieron todos, porque dimos todos un plus. Pero, bueno, me parece que, para responder tu pregunta, la mentalidad fue fundamental. La mía y la de todos, para jugar contra jugadores, que en los papeles, por ahí, eran mejores. Pero, bueno, después en la cancha, demostramos que competimos contra todos. Y a vos, siendo no solo integrante del equipo, por supuesto, sino además un factor importante, un hombre con mucha presencia dentro de la estructura del equipo, ¿en qué medida te sorprendió lo conseguido por Argentina? ¿Vos, como muchos, te sorprendiste hasta dónde llegó el equipo? Me sorprendí después. O sea, antes, si me decían que íbamos a jugar la final, me hubiera dicho que estaba loco, no sé, o que no entendía de nada de básquet. Después, durante el torneo, al final ahí, empezamos a tener sensaciones tan buenas que dijimos, ¿por qué no? O sea, le podemos ganar a cualquiera. Me sorprendí después, cuando repasaba, o ahora que estaban repitiendo los partidos por la tele, la gente volvía a escribir y decía, jugamos la final e hicimos un torneazo. Pero, bueno, no sé si habré sido el único. Creo que debe haber habido varios que se sorprendieron un poco. Y esta suspensión de los Juegos Olímpicos, ¿crees que, digamos, pensándolo internamente, sectorialmente, perjudica a la Argentina? Uno puede pensar que el buen momento que están viviendo la mayoría de ustedes a nivel de clubes y ese envión anímico que el equipo traía después de la buena actuación en la Copa del Mundo podría haber servido para encarar los Juegos Olímpicos este año. ¿Esta suspensión crees que los perjudica? Y es muy difícil. Yo creo que no. A ver, al final, cuando se jueguen los Juegos Olímpicos vamos a ir con la mentalidad y con las ganas que hubiéramos tenido este año. Eso no tengo dudas. Es más, creo que si se hubieran jugado este año por ahí Pato Garino hubiera llegado con lo justo porque tuvo una lesión fuerte en la rodilla. Luca también estaba complicado con el hombro, Luca Bildosa. Así que, en ese sentido, por ahí nos favorece que se pase un año, ¿no? Pero bueno, no sé lo que va a pasar después. Yo creo que la mentalidad y las ganas hubieran sido las mismas. El grupo hubiera sido prácticamente el mismo. Así que, no sé si diría que nos perjudica jugar el año siguiente. Perfecto. ¿Y hasta dónde crees que este equipo puede llegar? ¿Hasta dónde percibís vos que este grupo que vos recién mencionabas, que está consolidado, que ha logrado ensamblar bien, al menos en lo último que se ha visto, tanto en la etapa clasificatoria, cuando estuvieron todos completos, como en el propio Mundial. ¿Hasta dónde te ilusionás que puede llegar este grupo? Y bueno, ilusionarme me ilusiono mucho. Yo te digo que nosotros nos preparamos para ganar una medalla de oro. O sea, la preparación nuestra siempre es así. Ahora, por ahí, es más fácil decirlo porque venimos de ganar la medalla de plata en el Mundial, pero, no sé, antes del americap, antes del panamericano, siempre nos preparamos muy bien. Las comidas, los entrenamientos, cómo nos cuidamos, cómo disfrutamos juntos también. Todo eso es de oro. Después, no sé, yo como ilusionarme me ilusiono mucho. Me ilusiono con ganar una medalla en un juego olímpico, que sería algo increíble para todos nosotros, como jugadores, como grupo. Yo me ilusiono con eso. Después, bueno, el básquet a su tiempo dirá que pasa. Y a su tiempo dirá que pasa también tu futuro, pero imaginamos que seguís apuntando a que tu carrera continúe en Europa. De eso no hay duda. ¿Cómo está tu situación laboral a futuro inmediato, en los próximos pasos? Sí, sin duda. Yo quiero continuar acá en Europa, quiero continuar en la Virtus, si es posible. Yo tengo contrato para la temporada que viene con una opción de salida por parte del club y por parte mía hasta junio, hasta los fines de junio. Así que se verá, no sé. Yo, si es por mí, obviamente me quedo. Va a depender del club. Pero bueno, hay mucha incertidumbre con todo esto del virus. No se sabe qué va a pasar. Están todos en una situación parecida. Sí, y es entendible, en un país donde ha habido una gran crisis, no solo sanitaria, sino también se pronostica una gran crisis económica. Y es lógico que esa incertidumbre que tenés en cuanto a tu panorama sea lógica, sea bien fundamentada, porque esa misma incertidumbre abarca todo el futuro económico de ese país, como es Italia. Entonces, Marcos, muchísimas gracias por esta charla. El deseo de que los próximos pasos sean buenos para vos y para todos en general, pero que tu futuro quede más claro en las próximas semanas. Así que gracias por esta charla y lo mejor para vos y tu familia. Bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!